Hola que tal, bienvenidos nuevamente a un review, revisión en mi canal en esta oportunidad vamos a hablar de gel, líquidos, polvos que ayudan a nuestras moscas a flotar si buscan en ebay normalmente hay información en inglés y se llama Fly Floatants en inglés como comentaba existen en gel, en polvo y líquidos además de pasta y en spray, lamentablemente en spray no tengo como para mostrarles los productos de gel, lo que hacen, o sea, todos hacen lo mismo sin embargo los productos de gel, uno de los inconvenientes que tienen es que cuando hace mucho frío se solidifican, obviamente no quedan duros como piedra pero se hace muy complicado aplicarlos en las moscas el spray usualmente se aplica un día antes de salir a pescar, mucha gente lo que hace es abrir su caja de mosca y en el sector, si es que es ordenado, donde tiene separarlas secas aplica el spray, sin embargo el spray cuando ya la mosca está mojada no es útil por lo tanto al lado del río si es importante tener un sistema con que secar la mosca los desecantes o polvo son básicamente silicio y lo que hacen es eliminar o sacar la humedad de la mosca y muchas veces cuando uno le aplica la mosca obviamente repelen el agua y por lo tanto flotan bien sin embargo como sistema por sí solo a mí no me gusta usarlo a no ser que esté pescando con moscas con cool de canar hay gente que usa moscas cool de canar y no le aplica ningún tipo de flotante también está este tipo de líquido que en el fondo este líquido la formulación varía un poco pero básicamente es benzina blanca con vela la vela lo que se hace es, no se lo puede hacer uno mismo, lo que se hace es en un frasquito con benzina blanca echarle raspadura de vela, la vela en la benzina blanca se diluye y después lo que uno hace en el río, introduce la mosca aquí, la sacude, la seca y después se pone a pescar sin embargo después de un tiempo obviamente cuando la mosca y los materiales de la mosca quedan llenos de agua y hay que secarlas para volver a aplicar este o cualquier otro producto ya les voy a hablar del sistema que utilizo yo hay un poco de historia, Ray Bergman en su libro Trout o Trucha en Español él describió la fórmula para generar este producto líquido para secar, para mantener las moscas a flote si están interesados pueden buscarlo, comprarse el libro o buscarlo en internet y la fórmula exacta sale ahí el problema con este tipo de productos es que al ser químico es difícil que algún proveedor en Ebay o en Estados Unidos lo envíe por correo sin embargo el resto de los productos yo me los he comprado todos por Ebay y no he tenido problemas y si es que ven los productos que tengo aquí y si no lo conocen seguramente no les salta la vista pero este producto de acá es de la misma empresa que fabrica el Jerkis Jink pero este se llama Jerkis Zink y lo que hace es ayudar a que nuestros streamers o mosca o ninfa o wets se hundan en el agua no sé si les ha pasado que sacan una mosca sin peso, por ejemplo una Wully Bagger y tratan de castear, cuesta que se hunda al principio bueno, con este producto uno le echo unas gotitas, es como medio aceitoso pero uno la esparce bien y la mosca se hunde el tiro bueno, el sistema que utilizo yo usualmente lo que hago es el Red Musilin, lo aplico en el Lider y el resto de los productos, salvo los desecantes, también los aplico en el Tippet ¿por qué? porque yo los Tippet no uso, el Tippet que uso es de fluorocarbono el fluorocarbono tiende a hundirse en el agua, por lo tanto si voy a pescar con mosca seca tengo que mantenerlo con algunos de estos productos flotando ya sea gel, el Lunacuel o el JetKish Jink hay consenso en el mercado que estos productos son los mejores que dan los mejores resultados la ventaja del Lunacuel vs el JetKish Jink es que no es tan sensible a bajas temperaturas por lo tanto no se solidifica tanto cuando hace mucho frío lo que hace mucha gente que es fanática del JetKish Jink en vez de mantenerlo en el chaleco de pesca lo mantienen en el bolsillo para mantenerlo en estado de gel y no muy sólido porque cuando se solidifica no es que se transforme en una piedra pero cuesta mucho aplicarlo el sistema que uso yo una vez que ya la mosca los materiales de la mosca absorben mucha agua para mantenerla flotando especialmente, y eso pasa siempre después de un pique es que uso un pañito con el que saco todo el exceso del agua un pañito absorbente después ocupo algún desecante en polvo para retirar la humedad que es lo que hace muy bien este tipo de productos y cuando retiro toda la humedad de la mosca después finalmente aplico un gel después de bastante tiempo haciendo esto como la tercera vez ya la mosca es necesario cambiarla porque independiente de lo que haga termino hundiéndose porque ya los materiales están demasiado aguatosos por decirlo de alguna manera aguatosos es la palabrita bueno espero que les haya gustado el review si es que les gustó denle like déjenme sus comentarios compartanlo si tienen alguna duda en particular de algún producto también pueden hacerme las preguntas ahí en la sección de comentarios será hasta una próxima oportunidad gracias por ver los videos de mi canal